Y hoy vamos a platicar del nombre de una pequeña calle que está por ahí entre revolución y periférico en Miscuaca. Es la calle de la Castañeda. Todavía la gente de mi edad recuerda o entiende el nombre de la Castañeda, pero se los voy a contar. En donde están las Torres de Miscuaca, más o menos, había una hacienda propiedad de Torres Adalid, un personaje del porfirismo muy cercano a Díaz, un hombre rico, que tenía una casa de recreo. Pero Porfirio Díaz decidió hacer un hospital psiquiátrico y le pidió a Torres Adalid este territorio que se llamaba La Castañeda. Este hospital psiquiátrico fue inaugurado como parte de las fiestas de 1910 del centenario. En su momento fue planeada, entre otros, por el hijo de Porfirio Díaz, que era ingeniero y algún otro ingeniero militar. El edificio estaba inspirado en hospitales psiquiátricos franceses y se le conocía como La Castañeda por el antiguo nombre. En su momento fue un hospital moderno con la incorporación de las últimas ciencias y técnicas. Se atendía antiguamente a los enfermos, ya alguna vez lo platicamos, en el hospital de San Hipólito, desde el Virreinato. Los Hipólitos, una orden religiosa, atendía a los enfermos mentales. Recuerden ustedes que la iglesia de San Hipólito, mal llamada o iglesia de San Juditas, tenía al lado, tiene al lado el hospital que se conserva como un edificio virreinal. Ahí se atendía ya en el siglo XIX a los varones que tenían algún tipo de enfermedad psiquiátrica y a las mujeres en el hospital de San Juan de Dios o en el del amor de Dios. Pero aquello ya estaba pasado. En su momento el pabellón, perdón, La Castañeda, tuvo varios pabellones. Tuvo un pabellón para enfermos distinguidos, es decir, pues la gente que podía pagar siempre y cuando su enfermo no fuera agresivo o no estuviese perseguido por la policía, podía ser atendido de una manera especial. Había otro pabellón para epilépticos. La epilepsia se consideraba una enfermedad psiquiátrica y lamentablemente era y maltratada, por cierto, ahí. Había también un pabellón para personas infecciosas, es decir, aquellas personas que como consecuencia de la sífilis habían tenido ya una demencia. Hubo muchos abusos ahí porque con alguna frecuencia a las sexoservidoras, se decía prostitutas antes, sin mayor examen, simple y sencillamente se les metía ahí al pabellón de infecciosos. Había también otro pabellón que se decía así, se decía el pabellón de los imbéciles, es decir, de aquellas personas que padecían algún tipo de retraso mental. Y había también un pabellón para las personas que eran violentas. Ahora, yo de lo que quisiera hablarles es que en su momento el concepto de locura es como muy, vamos a decirlo así, jabonoso. ¿Qué es la locura? Yo no sé si ustedes lo sepan, pero en la Castañeda, por ejemplo, había casos de muchachos adolescentes que se masturbaban, entre comillas, en exceso y que se consideraba que estaban enfermos y se les recluía en la Castañeda. La homosexualidad hasta los años 50 era considerada también un tipo de enfermedad mental y esta no se trataba en la Castañeda, pero sí se consideraba que requería una atención en el mejor de los casos. En otros se metía a la cárcel. Hay un filósofo, Foucault, que justo ha dicho esto, que lo normal es enormemente relativo. Y un ejemplo es la epilepsia. Hoy por hoy sabemos que es una enfermedad, pero por ejemplo, en la antigua Grecia se consideraba que era una enfermedad, pero era una enfermedad sagrada. Es decir, el dios Apolo hablaba a través del epiléptico y las convulsiones del epiléptico eran de alguna manera un mensaje de los dioses. El hecho entonces se interpretaba de otra manera, por eso se llamaba la enfermedad sagrada. En otras ocasiones, en el cristianismo, se pensaba que la epilepsia era un tipo de posesión diabólica y poco a poco se va entendiendo como una enfermedad. Ahora, que es lo que veíamos en la Castañeda, que se trataba como si fuese una enfermedad psiquiátrica, cuando hoy por hoy sabemos que es un problema de tipo neurológico. La locura, por eso, si bien es cierto que hoy no sucede esa expresión, porque el concepto de normalidad está cada vez más cuestionado, si nos lleva a reflexionar aquello que decían de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Es decir, que una persona sacada de su contexto, que una persona fuera de su espacio, podría parecer como una persona anormal. Piensen ustedes simple y sencillamente en una persona vestida para hacer deporte, que acude o si la sacamos de su contexto y la ponemos en una fiesta, diríamos qué pasa con ella. No, el contexto es absolutamente fundamental para entender qué es lo normal. Lo normal tiene que ver con la contextualidad. Hoy por hoy, afortunadamente, la psiquiatría ha ido cambiando. Se decía que en la Castañeda, el palacio de la locura, si lo conocían, se abusaba de la gente. Hoy por hoy, decíamos, esto ha cambiado, ha mejorado y aunque aún faltan hospitales psiquiátricos y además, hoy por hoy, la tendencia es a no ingresar, sino sólo en casos extremos, aún hay mucho que hacer. Pero en cualquier caso, creo que frente a estos trastornos de la personalidad, debemos entender que es otra enfermedad y que así como hay personas que tienen un resfriado o una enfermedad terminal o una enfermedad contagiosa, viral, hay personas que tienen estas enfermedades y que esto no los hace anormales y que en cualquier caso jamás debemos devolver a este palacio de la locura, palacio del sufrimiento. Y ya me despido simplemente diciéndoles que cuando en 1968 Díaz Ordaz ordenó demoler el magnífico palacio de la Castañeda, hubo un empresario que salvó la fachada y eso quedó en amecameca. Es una casa que hoy tiene una orden religiosa. Si pueden, visiten y podrán hacerse una idea de lo bonito que era aquel edificio. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter es arroba hzagal, con Z y recuerden, sapere aude, atréveste a saber palabras de Kant.